¿Qué es Maribel Reyes? a la materia jurídica y legal de la República Dominicana y por supuesto del mundo Maribel buenas tardes Buenas tardes Por la amenaza de ahorita Exactamente Que va a estar fija todos los jueves Maribel No pero se esperaron Maribel están recogiendo incautando bocinas en los centros nocturnos sin embargo ha habido reacciones evidentemente intenciones legales sin embargo esto no es nuevo ¿Por qué ahora si se protesta? Bueno yo creo que se protesta por la forma de como se hacen las incautaciones recientemente incluso el tribunal constitucional de una sentencia que cuando se veían los titulares en los medios de comunicación yo decía esa es la importancia de tener abogados constitucionalistas incluso en los medios de comunicación porque se puede jugar con eso a desinformar a la población al final y sobre todo un tribunal constitucional que las sentencias que dictan son vinculantes para todos los poderes del estado o sea desinformar a la población sobre una decisión del tribunal constitucional puede traer ciertas contradicciones jurídicas no el tribunal no dice que no se pueden incautar las posidas el tribunal dice que para hacer eso usted tiene que seguir un proceso establecido o sea brevemente ¿cuál es? mira por ejemplo el como tú dices el ministerio de interior y policía al final tiene ese poder de policía de que cuando hay una denuncia tome una acción ahora bien puede ir a las 3 de la mañana por disturbio incluso por contaminación ambiental y ruido usted llama al 911 y van a decirle a la policía que vaya incaute y lo que hace generalmente la policía que va es retira las bocinas o sea le dice a la persona baje la música pero si es algo muy estridente pues hace un retiro de esas bocinas ahora bien esa policía esos 3, 4 policías primero tienen que llenar una ficha de fuimos nosotros que actuamos debido a una denuncia de este tipo y al otro día primero dejarle esa copia a la persona que le retiran los equipos llenando las las credenciales del equipo o sea los datos y lo que se llevaron y luego al otro día ponte que a las 3 de la mañana al otro día hacer un proceso ante la procuraduría general de medio ambiente que consiste en que consiste en que usted dice esta persona tenía a tal hora de la noche tenía unos decibeles estaba afectando y por ende hicimos el retiro usted habló de decibeles o sea tienen que ir con un medidor desde intensidad bueno en este aunque no estamos preparados señores sabemos en teoría lo que lo que sabemos que 60 no es el bocino que se oye a 3 casos 4 casos de aquí exacto entonces hay que hacer un procedimiento administrativo y un procedimiento legal al respecto que no se está haciendo en este momento que no se ha hecho no se ha hecho nunca tú te puedes encontrar con muy pocos casos donde se ha cumplido con ese procedimiento pero cuando no se cumple con ese procedimiento luego las personas van y dicen mira es que yo quiero que tú me devuelvas mi bocina ah bueno es que la bocina de repente no aparecen el policía que aparece en el acto no fue el policía que se presentó al allanamiento luego no aparece no coinciden los nombres eran 3 y te dan 1 posiblemente si es que aparece 1 luego el tema de que no hay un procedimiento o sea usted no fue a la procuraduría general administrativa no siguió el proceso de que lo que hay que es una sanción al final cuando es por ruido porque usted no ha hecho nada como para una sanción penal puede puede quejarse demandar una persona afectada claro totalmente porque sobre todo le han violado un derecho de propiedad cuando a esa persona no se le ha puesto una sanción y le han retirado un bien por el cual esa persona pagó o sea esa persona tiene un derecho de propiedad respecto de ese bien eso es para en caso de una residencia y en caso de que yo ande en mi carrito con un kitipo y dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale y usted se instaló en la Roberto Pastoriza con ese kitipo a disfrutar la vida porque la vida es bella el alico por ejemplo que hay muchas casas hay muchas y a la gente me tiene envidia porque yo estoy gozando de lo mismo y yo hice mi inversión perfecto ahora bien el tema de la envidia tenemos no hay una tipificación de que legalmente de que fue por envidia ahora bien viene el policía la envidia no está tipificada de ninguna ley tuviéramos todito preso llegó el policía y el comando llegó el comando le dice a usted mire usted está afectando esto primero vamos porque al final lo que quieren hacer un procedimiento lo lógico es no es que le digan deme algo y lo voy a dejar ahí tranquilo es que le incauten ese medio hagan el reporte hagan lo necesario y se haga un procedimiento en ese procedimiento le van a decir mire ya usted fue parado por esto y en teoría de no repetición o sea cuando a ti te llama la atención la policía por un hecho contrario al bien común o sea al orden público se supone que usted como ciudadano no va a volver a repetirlo ahora bien va voltado en teoría lo que es como en cierto modo te llama un pao pao o sea te llamo la atención pero no pero eso no va a conllevar cárcel eso no va a conllevar con que tú vas a perder legalmente no hay nada de eso hay sanciones dependiendo porque si es un negocio no es lo mismo una persona una persona física o sea tú que una persona jurídica y se me lo puede llevar a los equipitos en una orden dependiendo porque si a ti te encontraron infragante o sea en ese momento te lo tienen que te pueden retener el equipo ahora bien después aunque lo retengan que es lo que dice el tribunal o eso equipo para llevárselo tienen que ser parte de un proceso previo o sea un proceso de denuncia de lo que sea un proceso penal o sea con ilícito parte de un expediente o lo otro es que si te lo retienen usted al otro día usted debe de legalizar ese proceso o sea yo no lo legalicé no fui con una orden porque eran las 4 de la mañana pero yo al otro día a las 8 de la mañana o sea el policía debe hacerlo o yo si no 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 lo tiene que hacer quien incauta o sea quien tiene que llevar el debido proceso la autoridad y en este caso es la policía que su comando general es el ministro de interior y policía que tiene que instruir una política de que cuando pasen estas cosas se haga el procedimiento correcto escucho muchos conductores quejándose de que incluso cuando andan con sus equipos apagados se los llevan con su bocina su bocinota que tienen la misma potencia que la policía está clara de que eso revienta y lo prenden pero no lo ha prendido y el comando lo paga y entonces él lleva su kitipo ocupando todo el asiento de atrás y parte del baúl pero ese es su carro pero oiga esto oiga esto sucede que ese tipo solamente lo prende cuando va al campo por ahí para la loma porque hay casos así de gente que son ruidosos y otros que tienen eso ahí que le gusta la música se va a un lugar apartado y ahí lo prende pero la policía del comando lo sorprendió le dijo no 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 esa música no llévatela fulano puede hacer eso la policía no porque primero esa persona no está molestando el orden público no hay un proceso legal en contra de esa persona esa persona no está cometiendo un ilícito y hasta tanto esa persona no interrumpa a toda la sociedad en teoría no podría un policía decir mira por el simple hecho de que usted tenga eso ahí entonces usted va a hacer un daño con eso o sea como que a ti te requisen por tener en tu carro en la parte de atrás bebidas alcohólicas no quiere decir que usted está conduciendo tomando alcohol que está penado o sea o que está ebrio o sea hay unos límites y el tema de eso es que es fácil o sea tratar con que nuestra policía sea una policía educada y que esté a los o sea con unos estándares de incluso de una policía internacional no es tan difícil o sea es simplemente educar a nuestros policías muchas veces nuestros policías pasan por por una escuela y lo que terminan diciendo yo lo que quiero es salir rápido de esto porque primero el sueldo que tienen al final los traslado sí pero los traslado la lejanía de su familia o sea es intentar darle esa dignidad que nuestra policía merece y el propio ciudadano incluso también contribuir que así ha perdido en los últimos años con ese respeto de un policía la perdió la policía sí el respeto lo perdió la policía el respeto son tus acciones que te lo hacen perder totalmente pero no podemos juzgar a todos los policías de 10 años atrás con los policías de ahora entonces intentemos como ciudadanos no sabemos pero intentemos dar ese voto de confianza voy a preguntarle al licenciado licenciado y cuál hacía más intercambio de disparos ay que buena pregunta mira yo creo que lo pasa son constitucionales los intercambios de disparos pero estamos hablando del ruido hacen ruido los tiros estamos hablando del ruido entonces podemos tener otro tema respecto a eso ahora bien ahora bien no hay nada prohibido de que en el tema de que efectivamente lo único es que tenemos que justificar y la policía siempre tiene que demostrar que efectivamente hubo un intercambio de disparos el tema que ha pasado no han probado nunca hay temas que no se han probado asesoreme abogada para iniciar mi proceso legal contra que por retención de bocinas de manera irregular pero usted le no 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 espere ¿cómo lo hago? pero usted está usted está en el hipotético caso en el hipotético caso esa persona primero esa persona se tiene que dirigir a la procuraduría de medio ambiente que generalmente es donde llevan los reportes de la bocina eso está en donde funciona la procuraduría general de la república incluso cuando se demande usted a quien demande sea la procuraduría general de la república eso no fue llevar a un mal el proceso es que no pero es que el proceso quien tiene la persecución pública esa forma de hacerlo aunque los policías hicieron la retención el proceso quien tiene que legitimar ese proceso esa orden es el fiscal y entonces ¿cómo lo puede hacer un policía sin el fiscal presente? sí entonces si por ejemplo yo Villa La Mata está de fiestas patronales desde el lunes hasta el próximo martes y entonces yo cojo para allá mañana invítanos yo cojo para allá mañana hoy es jueves jueves yo cojo para allá mañana desde que termine de aquí para Cotuí y entonces me llevo mi kitipo sí pero ¿qué pasa? el kitipo sí cuando yo llego allá un policía antes de entrar en Cotuí hay una requisa y me lo quitan ¿a dónde voy? ¿por qué la procuraduría está aquí? ah no espérese espérese la procuraduría que una institución del estado dominicano quien es el garante de que todos los procedimientos legales al ciudadano se le cumplen tiene sucursales en todo el país o sea hay una procuraduría fiscal en Cotuí hay una procuraduría fiscal en la provincia de Duarte hay una procuraduría fiscal en Santiago o sea y sobre todo todas funcionan y tienen el mismo procedimiento y los mismos horarios que la Procuraduría General de la República ¿y son independientes toita? todos tienen son independientes de la República ah de la República independiente mira una pregunta y si por ejemplo Samuel denuncia que yo pasé por su casa con mi kitipo prendido que lo hace muy a menudo o yo vivo en el edificio del lado de Samuel y hago lo mismo pero con mi casa y llega la policía y está apagado bueno lo primero es que siempre va a haber un tema reiterativo y lo bueno es que consta o sea lo primero que cuando usted llama al 911 le dicen de donde usted está llamando de donde viene el ruido y usted tiene que identificar porque no es bueno el ruido de la torre PX y todo o sea está bien pero de que apartamento de la torre porque no vamos a hacer una orden de revisar todos los apartamentos pero está bien o sea va a haber una primera orden una segunda orden y la tercera le van a decir a usted bueno haga un procedimiento donde usted solicite a la Procuraduría General de Medio Ambiente que en esa casa número XXX aunque cuando llegue la policía está apagada pues usted necesita que efectivamente ahí se cumpla un procedimiento y se le dé seguimiento se le dé seguimiento ahora bien es de esa parte sin la prueba y del ruido es muy difícil o sea tú estás pidiendo que incursionen a la casa de una persona para verificar que efectivamente hay una bocina que tiene unos decibeles no acto para una zona residencial y eso generalmente a menos que sea una persona muy antisocial generalmente se llega a una conciliación de mire vecino esto me está molestando mucho baje el radio es difícil que se llegue a un proceso legal per se si no uno puede ir con un bate al apartamento y romperle el radio generalmente no se puede pero generalmente si pasa con los negocios y recientemente hubo un negocio de que una vecina denunció que ella estaba un poco cansada no se resolvería todo esto con incluir un fiscal en los operativos de Faride si bueno en teoría en los operativos si es un operativo si es un operativo se supone que si es un operativo usted ya tiene que andar con el fiscal claro no es que porque yo te estoy hablando de que no es fiscal cuando es una denuncia el 911 y tiene que actuar la policía de inmediato pero cuando es un operativo de ir negocio por negocio vamos a un operativo para guachupita pues usted anda con un fiscal eso es como cuando hacemos un operativo para requisa de sustancia controlada usted es lo primero que anda con el fiscal antes del policía agarrar a nadie entrar la mano en los bolsillos del fiscal yo no he leído que esté el fiscal yo he leído de NCD he leído Ejército Nacional he leído Policía Nacional tiene que haber un fiscal pero yo no he leído el fiscal que hace la nota de prensa de Faride incluyan el nombre del fiscal por favor incluyan acompañado de un fiscal equipo del Ministerio Público que de hecho póngalo en el titular quien está haciendo la comunicación por Faride canalice eso sobre todo que cumplan el debido proceso señores o sea si se cumple el debido proceso es mucho más fácil obtener ciertos resultados y sobre todo que cuando se vaya a la justicia todo lo que se avanzó no se desmorone por no haber cumplido un simple requisito que de conocimiento público bueno gracias Maribel Reyes a ustedes ya se está si acaso no acabó el tiempo no queremos terminar el programa quédate ahí para allá yo quiero que ella me grave o algo un mensajito así para yo llevarlo en el carro y cada vez que la policía me pare con el kit y pollo ponerle a Maribel bueno pues mire entre a cdnradio.com.2 y usted le da play a este programa del día de hoy mire recordar que hoy falleció Horacio de la Madrid Horacio de la Madrid fue el varón de una pareja de hombre y mujer que llegó aquí a finales que llegó aquí en los 60 como bailarines de Argentina llegaron desde Argentina y se instalaron aquí tiene en su haber uno de los programas más importantes de las infantiles que se llamó La Casa de Pequita luego Sábado de mi Ciudad y luego Domingo de mi Ciudad que no solo fue uno de los primeros programas infantiles que hicieran él como conductor y productor y con la contraparte del personaje de Pequita interpretado por Anita Antiveros y que se destacó por hacer contenidos muy educativos y la verdad es que entre las cosas que hicieron era compartían con niños tanto el personaje de Pequita que era una recreación de Pippi Casasladias o creo que en inglés Longstocking que es un personaje muy viejo de la televisión si no me equivoco creo que inglesa o alemana o alemana y la verdad es que este señor se quedó aquí hizo muy buena televisión se instaló tuvo una de las primeras unidades móviles que existieron en el país para hacer transmisiones remotas y satélite llegó al negocio de la televisión satelital la verdad es que es una pérdida lamentable Anita se separó de Anita hace muchos años y Anita murió hace poco también lamentando mucho su pérdida porque fueron pioneros de la televisión la verdad es que se nos va una de esas gente que se atrevió a hacer cosas que se atrevió a creer en nuestra televisión y que además no solo los programas infantiles sino uno de los primeros programas kilométricos que se hicieran porque duraba casi toda la tarde casi toda la mañana porque tuvo tanto en la mañana como en la tarde en color visión que fue donde estuvieron tanto con domingo de mi ciudad como con la casa de Pequita y sábado de mi ciudad bueno que en paz descanse si la verdad que si y hasta aquí llegamos en esta entrega del plato del día estrenando una integrante de lujo la abogada especialista en constitución doña Maribel Reyes estuvo con nosotros y ahora lo dejamos con Reyes Reyes Guzmán la realeza de la radio está aquí el plato del día el plato del día el plato del día de la radio de la radio Gracias por ver el video.